2 Alejandro Son las cosas mías, verdad? ¿Vale? ¡Vale! ¡No mamis! ¡Vale! ¡Aha! ¡Vale, look! ¡He has a Mr. Cove! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chinga por chingar! ¡Chinga por chinga! ¡Chinga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yau! ¡Jeré! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la misma! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿tienes otro wey? No. Si tienes tres wey. Ah, ok. Tú sabes, sí. Yo pensé que había otro mono. Oh, no, no. Tienes tres. Eso sí. No puedo sacar. ¿Está bien? ¿Cuánto va? Cinco. 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 ¿Está bien? ¿Cuánto va? Cinco. Tenco. En primer lugar, cuando se termina iría. Tenco muy corto. A cada vez que rutas osciffeamos y mejísles. Cinco. Tranquilo. Loose. Espeτε��. Su. Loose. Ah. Boom. Oh, wait. 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 Oh, wait.